Hola a todos, me llamo Sandra Serrano Benavente y soy de Lleida. Me considero una persona empática, altruista y emocional. Siempre intento ayudar a los demás procurando su bienestar. Mi proyecto social trata sobre los refugiados saharauis. Y ahora os explicaré su historia. Este es el desierto de Tinduf, al suroeste de Argelia, donde se encuentran miles de refugiados saharauis. Un territorio inhóspito, donde en verano las temperaturas llegan a los 60 grados. Llegaron aquí ya hace 46 años, después de vivir la ocupación marroquí. Los echaron de su tierra y ocuparon sus casas, dejándolos sin nada, abandonados en el olvido. Y así recorrieron el desierto hasta llegar a Tinduf, donde se asentaron sin casa, sin agua, sin luz, sin nada. Y así empezaron desde cero. En los campamentos hay miles de personas, entre ellos niños, donde no conocen nada más que el desierto. Solo les quedan las historias que les cuentan sus familiares de su Sáhara. Volver a su ansiada tierra, a su hogar, es su mayor deseo. Y por lo que luchan cada día. Hace un tiempo, el Ayuntamiento de Lleida, junto con la Asociación Sahara Ponen, organizaron un proyecto, donde tuve el placer de participar. Una veintena de jóvenes viajamos a los campamentos saharauis, en Tinduf. Estuvimos 15 días y ahí compartimos con ellos su vida, sus costumbres, su cultura. Y aportamos nuestro granito de arena. Música En mi caso, como he estudiado Educación Infantil, estuve en una de las escuelas del campamento de refugiados, enseñando castellano. La gran mayoría de niños y niñas no saben el español. Es por ello y por la importancia de la educación y de alfabetizar a la futura población saharaui, que cuando pueda, me gustaría volver allí, para poder seguir aportando mi granito de arena y poder ayudar a los jóvenes en su educación. Música Los saharauis, a pesar de vivir en condiciones de pobreza e infrahumanas, están llenos de generosidad, de calidad humana. Viven con esfuerzo y dedicación por su pueblo y nunca les falta una sonrisa que regalar. Allí con ellos me sentí completamente llena. No necesitaba nada más que ver sus sonrisas en sus rostros. Me hicieron sentir como en casa. Me regalaron lo mejor de ellos y me hicieron inmensamente feliz. Dicen que uno vuelve al lugar donde fue feliz. Por eso, sé que nos volveremos a ver. Hasta pronto, Sahara. Ni ta, ta jobo. 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 Ni ta, ta jobo.